Pensaba que Nápoles era una ciudad más bien pequeña. Fue una sorpresa descubrir que es más grande que Barcelona. También sorprende el estado de muchos de sus barrios y de las motos mejor ni hablamos, pero su pizza es la madre de todas las pizzas. Visitamos cinco pizzerías y aunque seguida de cerca por Dami Kele, la de Starita fue nuestra preferida. Fundada como bodega en 1901, es pizzería desde finales de los 40. Se hizo muy popular en el 54, cuando apareció en la película Loro de Napoli, con una Sofía Lore en 20añera. Su pizza tiene una masa más consistente, no llega crujiente pero casi. Los sabores los clásicos, predominando el tostado. La marinara de Ana estaba espectacular, sabor intenso a ajo y sin mozzarella. Ambas son algo más pequeñas que las de la mayoría de pizzerías, pero muy muy ricas. ¡Gracias! 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 Por la marinara pagamos 3,50 y por la margarita 4. A unos metros de la piazza de San Gaetano, está Di Matteo, otra clásica de la Via Tribunali. Su modelo está replicado por toda la ciudad. Nada más entrar, un horno de leña espectacular, hecho de piedra volcánica del Vesubio. A mano izquierda tienen un pequeño comedor, y en una segunda planta 3 espacios irregulares. Todo con un punto cutre. Las bebidas, como en casi todas partes, servidas en vasos de plástico. Incluso el vino. El trato, algo brusco. En general, poca simpatía y mucho ruido en todos los locales. Afortunadamente la pizza hace que olvides todo lo demás. Blandita, menos tostada, con algo más de salsa de tomate. Ana se pidió una Bianca, sin tomate, con parmesano y rúcula. ¡Gracias! 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 Pagamos 3,50 por la margarita, y 5 por la otra. Ha sido una buena experiencia. A ver si nos animamos con otro destino.